Vamos ahora sí con la información que les íbamos a compartir. Un hacker robó casi 6 millones de archivos en Argentina, los cuales contienen imágenes de licencias de conducir, nombre completo, dirección, firma y hasta el grupo sanguíneo de los usuarios. El archivo fue puesto en venta en Internet por 3 mil dólares, casi 3 millones de pesos chilenos. El robo afectó a diferentes políticos y rostros de televisión, como el propio presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presentador Marcelo Tinelli. El hacker que filtró los datos dijo al diario Clarín que lo hizo para que Argentina cambie su rumbo y se tome en serio la ciberseguridad. El gobierno de Javier Milei confirmó el robo, pero insistió en que no hay información sensible comprometida.